Hola a todos, soy la doctora Gabriela Pereira de la Veterinaria Clinic Pets Fátima. En esta sección podemos encontrar diferentes alimentos para la nutrición de tu mascota, de marcas Super Premium y Premium. También contamos con alimentos medicados para las diferentes enfermedades más recurrentes. Los esperamos en la avenida Fátima 596.